Oración por la Asamblea Diocesana de Pastoral Padre lleno de bondad, acudimos confiados a tu misericordia, tú que dispones de todas las cosas para el bien de los que amas, escucha nuestras súplicas en favor de la Asamblea Diocesana de Guadalajara. Acompaña a nuestra iglesia en su discernimiento pastoral para elegir el mejor camino que haga presente entre nosotros a tu Hijo Jesucristo y a su Evangelio. Señor Jesús, Hijo consustancial del Padre, conduce los caminos de esta iglesia de Guadalajara hacia las fuentes de agua viva que brotan de tu palabra y de la Eucaristía. Espíritu Santo, Maestro interior de las almas, ilumina con tus siete sagrados dones a esta iglesia de Guadalajara, haciéndola crecer en comunión, participación y misión para que nuestras comunidades cristianas encuentren nuevos caminos de vida y santidad. Virgen Santísima de Zapopan, estrella de la nueva evangelización, tú que desde el nacimiento de nuestra iglesia, has alentado las tareas evangelizadoras en estas tierras, acompáñanos e intercede por nosotros para que nuestra iglesia de Guadalajara, en comunión con nuestros santos y beatos mártires, haga solo y siempre lo que tu Hijo nos diga. Amén.